Bueno, la verdad, tengo que decirlo, o sea, es que es guapo arrabiar, es guapo arrabiar, no se le puede decir lo contrario a nuestro actual Mister Internacional España. A ver, hacerle un plano, más que nada, porque se vea que ha venido y esto, que rabia, de verdad. Que rabia, de verdad. Bueno, bienvenido querido Rubén, muchísimas felicidades. Enhorabuena por este premiazo, no te levantes. Bueno, sí, levántate. Uy, si es que hasta besa bien, si huele bien y todo, si es que tiene, lo tiene todo. Mira una cosa, quiero que veas esto que seguro que te trae recuerdos maravillosos, mira. Mister Internacional España 2017 es... Mister... ¡Vizcaya! ¡Vizcaya! Gracias por ver el video. ¿Qué? Ahí no sabía si reír, llorar, salir corriendo, no sabía qué había. ¿Cómo te sienta verte ahí? Pues me emociona todavía. Te emociona. Llevo muy poco tiempo todavía, pero que aunque llevase mucho, yo creo que... Lloraste ahí, ¿eh? Ahí no sabía qué hacer. O sea, quería correr, quería saltar, quería... Dije, me tengo que comportar, no puedo correr ahora mismo. Y luego rompí a llorar. La verdad que mucha emoción. 57 candidatos, casi nada, que son unos cuantos. ¿Y qué tiene Rubén para ser Mister España? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué crees tú que tienes distinto? Porque, hombre, algunas cosas tenéis, todo es lo mismo. Sí. A ver, yo dije... Me hicieron una entrevista que a ver qué se sentía siendo el más guapo y el mejor cuerpo tenía de España. Y dije que no, que bueno, que al final yo no soy el más guapo, primeramente, que hay gente mucho más guapa, en el certamen había gente mucho más guapa, con mejor cuerpo, como fuese. Lo que pasa es que yo tuve una actitud y una serie de requisitos que cumplía para poder ganar el título y la verdad que igual me metí al público y a todo el mundo en el bolsillo y la verdad que, no sé, yo creo que estar sonriendo todo el día, la actitud que tuve durante el certamen y todo, me hizo ganar. La verdad que así fue un boom, fue un boom, nadie se esperaba que ganase yo. Bueno, vamos a brindar por tu triunfo, ¿te parece, Rubén? Porque no todos los días uno es Mr. España, tú me dirás, ¿no? Evidentemente. Hay mucha gente que no eres nunca en la vida. Primero por ti, por el éxito y sobre todo por el futuro, porque creo que tu vida ha cambiado, evidentemente, tu vida ha cambiado y ahora se abre ante ti un futuro, entiendo que una incógnita también, ¿no? No sabes lo que te va a deparar el futuro, pues porque sea bueno, ¿no? Porque sea bueno el futuro. Y que vengan todas las buenas. ¿Me dejas la banda, por favor, la banda de Mr.? Sí, sí, claro. Es que a mí las bandas... Ah, me la quieres poner, ¿qué? Pónmela, 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 pónmela. Pero mira. Si le queda mejor que a mí. ¡Ja, ja, ja! Sí, mejor que a ti. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Chicos, ¿auna opinión? ¿Auna cosa? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, no voy a ser muy presuntuosa. La voy a dejar aquí. Tu banda, porque esto te ha costado... Sangre, sudor y lágrimas te ha costado mucho tiempo, Rubén, porque realmente esta banda es el premio a mucho trabajo y a tiempo de esfuerzo. Tú no has llegado al concurso de un día para otro. Se agradece mucho que te reconozcan todo el trabajo que has realizado para llegar allí. O sea, tanto físico como mental de aguantar... La primera vez el año pasado ya me presenté y quedé top 10 y aún así salí, dije, yo tengo que volver y tengo que ganar esto y tengo que demostrar lo que valgo. La verdad que agradezco mucho a la organización que me dejase volver a participar, porque el año pasado fui como País Vasco y este año he podido ir porque era Vizcaya y Puzcoa y Lava, si no, no hubiese podido. Ponte la copa, pero vas a ver toda la imagen, todo el rato con la copa adelante y va a parecer que estás todo el día con la copa y no, ¿no? Bueno, hombre, a una te amaras de vez en cuando. A una me tomo, hay que saber disfrutar. Hay que saber disfrutar de la vida, ¿no? Oye, cuéntame, ¿qué has hecho desde que eres Mister España? O sea, ¿qué es lo que has hecho y qué es lo que no has podido hacer? Bueno, a ver, primeramente lo que no he podido hacer, que fue el día de la gala, ya me arrancaron de mis compañeros y ya me llevaron al lugar. Y tal, donde se celebraba la posgala y tal. Y no pude salir de fiesta con mis compañeros. ¡Ah, hombre! Al día siguiente tenía sesión de fotos y aparte luego allí estuve haciéndome fotos, que era lo que tocaba, yo encantado. Pero no pude estar allí con ellos, que se quedaron hasta las milimonas. ¿Quién te acompañó? ¿Quién me acompañó? A la gala. ¿Quién fue contigo? ¿Tu familia, alguien de tu familia, alguna? Pues... ¿Amigos? No, bueno, Guipuzco y Álava, que son amigos míos. Ah, bueno, tus dos compañeros. Y era el apoyo más cercano que podía tener dentro del certamen. O sea, porque mis padres no pudieron ir ni nada, pero bueno, me estaban apoyando vía Stremling. Y en tu casa, claro, estaban al tanto supongo de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cuándo se enteran en tu casa de que eres Mister España? Pues al momento en el que sí, porque estaban dando, retransmitiendo en Stremling y la verdad que al momento, lo que pasa es que no pude llamarles hasta casi las dos de la mañana. Que ahí estaban despiertos todavía, o sea, que fíjate cómo estaría. Hombre, a ver, el niño Mister España, claro, o sea, que por lo que me estás contando, me estoy llegando muerto, o sea, Mister España, la noche de la elección, duerme solo. Sí, sí, la verdad, y bastante solo, que miraba a los lados y decía, no están ni mis compañeros, porque están ahí de... No dirías, pero bueno, soy Mister España y no tengo aquí a nadie que me... ¿Qué vas? Ni lo había asimilado, yo decía, miraba a la banda y decía, esto es un sueño todavía. Fíjate que una de las cosas que más se ha publicado sobre ti es que eres un Mister no habitual, ¿no? Tu look, tu imagen, tus tatuajes, tu forma de ser, ¿no? Yo te dije el día que viniste aquí, ¿no? Tú tienes más o menos algunas ideas claras, tienes los pies en el suelo, has trabajado toda la vida, ¿no? Sí, además he trabajado y sigo trabajando. Efectivamente, ¿no? Y eso a ellos te ha hecho quizá un poco más atractivo, ¿no? Al no tener el perfil más convencional de un Mister. Sí, hombre, una de las preguntas que me hicieron en la entrevista personal, que al final es una prueba bastante dura. Es el tema de los tatuajes. Y me dijeron, oye, ¿tú crees que el tema de los tatuajes te puede perjudicar? Y yo se lo propuse así, dije, hombre, los tatuajes soy yo, forman parte de mí y lo único que va a cambiar es que a mí si me pones en bañador con el resto de compañeros voy a estar pintado, nada más. O sea, mi actitud, mi forma de ser y tal no va a cambiar nada. Y era lo que yo se lo presenté de esa manera. Y luego la actitud de que, bueno, contaba mis cosas y igual resultaban más atractivas o no sé. Pero siempre, al final, es una experiencia que te lleva siempre a, pues bueno, 57 somos, pues 56 te llevas de compañeros. Claro. Sí, has tenido buen rollo con todos, ha habido buena relación. Sí, sí, ha habido muy buena relación. ¿O has notado alguna? No, ha habido muy buena relación. Siempre hay alguien que, bueno, igual termina y se pica más de lo que esto porque no le ha salido como quería y tal. Bueno, solo gana uno. Pero eso es, cada, bueno, al final, y sí que estuve, tuve una relación bastante cercana con Badajoz. Sí, que era un poco especial el chico de Badajoz, ¿no? Sí, que siempre, mira, en casi todas las entrevistas que me han hecho he hablado de él. Hablas de Badajoz, sí. Para mí ha sido bastante importante el tema del apoyo que me ha dado él a mí, más que nada, por la fuerza. Badajoz, el chico tenía un 15% de visión porque nació con glaucoma y tenía un par para presentarse ahí y fue uno más y salir a desfilar sin ver, porque encima los focos cuando te dan de frente, si nosotros tenemos poca visión cuando sales a desfilar, imagínate él que, bueno, con 15% le deslumbraba y bueno, y con tres escalones, porque teníamos tres escalones para llegar a la pasarela, o sea que él fue el verdadero ganador del certamen, porque encima nos ha enseñado a todos una lección de que encima nos quejamos por tonterías. Oye, siempre se dice lo mismo, ¿no? Cuando uno es mister o miss, ¿no? Le hacen proposiciones deshonestas. ¿Has tenido tú ninguna proposición deshonesta? Nada, como aquella vez que vine que te conté. Nada, nada. Nadie te ha dicho, anda Rubén, que yo tengo un... Quiero hacer un catálogo de bañadores y quiero ver cómo te queda el tanga. No, nada, no, nada. No, gracias a Dios nada. Es todo bastante limpio, todo muy serio, pese a lo que la gente pueda pensar, es todo muy serio y no hay ninguna... Bueno, tú lo cuentas que eres el ganador y aquí estás, ¿no? Sí. Y eres tú quien mejor que lo puede decir, pero hombre... Bueno, lo puede decir cualquier compañero. Cualquier compañero lo puede decir. A ver, cuando uno es Mister España, evidentemente se acerca mucha gente a ti, ¿no? En ese sentido, tú sabes bien distinguir quién, por qué, qué quiere, qué busca, te preocupa, tienes intuición, te fijas un poco en la gente que se acerca. Hombre, hay que, como digo, hay que dejarse querer, ¿no? Siempre hay que dejarse querer, pero, por ejemplo, cuando gané, pues se me desbordó el móvil de muchísimos whatsapps, muchísima gente que no habla, tal, pero sabes quién te viene a felicitar porque le sale del corazón y quién te felicita porque, bueno, busca un poco de interés o tal, lo cual a todo el mundo he intentado agradecer, he contestado a todos los whatsapps, a todos los instagrams, en la medida de lo que voy podiendo, la verdad que contesté todo el mismo día porque estaba súper agobiado de que a la gente diga, joder, qué feo no me ha contestado. A mí me contestaste el mismo día, es verdad, también, sí es cierto, sí, sí, sí. Intento, al final la gente lo agradece y es de bien nacido ser agradecido. Vamos a repasar tu cuerpo, lo que te gusta de tu cuerpo, tu pelo, ¿te gusta tu pelo? Pues sí, la verdad que he aprendido, me han enseñado a cómo peinarme, ¿eh? A cómo peinarte, te gusta. Me compro un secador, me compro un par de cositas, me han dado unos productos de Icon, la marca, sí, y la verdad que ahora me peino más. Vale, ¿tus ojos? Me gustan. ¿Tu mirada te gusta? Sí, me gusta. Vale, ¿la nariz? Hombre, la tengo un poquito aquí, pero hay que gustarse, ¿no? Sí. La última vez dije que no me gustaban los brazos y tal, y bueno, ahora me miro con otra... Has aprendido a mirarte mejor, ¿no? Otros ojos, sí. Bueno, la oreja tienes pequeñita, así como proporcionada, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sí. Vale, ¿tu boca qué tal? Bien. ¿Te gusta tu boca? Me gusta, sí. Sí. ¿Y los dientes? También. También. ¿Tú sonríes es bonita? Sí, bueno. ¿Te gusta? Eso dicen. Eso dicen. ¿Tú sonríes? Yo sonrío mucho. ¿Utilizas? Siempre, siempre. Sonrisa y mirada la utilizas bastante, la sonrisa y la mirada, ¿no? En las distancias cortas sabes lo que tienes, ¿no? Sí, porque mirar a los ojos, yo siempre he dicho, al final es algo más cercano, que hay veces que intimida, porque lo sé, pero bueno, al final es una forma de... Juegos con eso también, ¿no? Sí, juego con eso. Son tuyos, ¿no? Sí, eso es. Evidentemente. Vamos bajando. ¿El pecho? Me dijiste que tenías mucho pecho para el... Tengo mucho para el brazo que tengo, pero bueno, ya lo iré compensando. Vale. Vale, con el mismo pecho sigues, ¿no? Sigo con el mismo. Y el brazo sigues con el mismo. Sigo con el mismo, no se marcha en ningún. ¿Lo sigues trabajando? Sigo, sigo. ¿Vas al gimnasio, sigues haciendo...? Sí, bueno, para eso hablo con mi entrenador personal y... Y continúas... Eso es, y lo enfoco los entrenamientos a como quiero. Vale, sigo bajando. ¿Abdominales? Bien, bien. ¿Qué? Dicen que los tengo bonitos. ¿Marcaos, los trabajas mucho, sí? Dicen que los tengo bonitos. ¿Pero quién te dice eso? Bueno, la gente. La gente. O sea, tú vas por la calle y te dicen la gente... Oye, que abdominales más bonitos tienen, chaval. Muchas gracias. Te los tira quien te los vea. Eso es, sí. Pero bueno, al final, como nos exponemos tanto con las fotos, pues ya sabes. Hay mucha gente que te lo dice. Vale, sigo bajando. Bueno, voy a... ¿Vas a pasar de largo, no? Sí, no es porque quiera pasar de largo. Simplemente es que ahí no sé qué preguntarte, la verdad. Bueno, bueno. No hay queja, ¿no? No sé. De momento que yo me entere, ¿no? Vale. Tus piernas están... ¿Tienes piernas de haber hecho mucho...? Tengo piernotas, sí. Sí, ¿no? Tengo piernotas. Pero bueno, que antes, cuando era pequeño, que estaba gordito, sí que tenía más problemas con las piernas, el tema del roce y tal. Pero bueno, ahora es lo que te digo. ¿Te gustas? Bueno, sí. Estoy contento conmigo mismo. ¿Qué número haces de pie? 43. 43. ¿Que me vais a regalar unos zapatos? Bueno. Es broma, es broma. Por si acaso. Por si acaso. Dime qué es lo que, desde que eres Mister España, ¿qué es lo que no te ha gustado? Aquello que has dicho, esto no me apetece, o aquí no me gustaría haber estado, o no ha sido esto bonito como yo esperaba. ¿Ha habido alguna sensación que hayas tenido tú este año? De momento todo ha sido bonito. De momento todo ha sido bonito. Ya te digo, llevo 10 días que no me ha dado tiempo a ver muchos entre los hijos y tal, aunque he ido a muchas entrevistas y me lo he pasado muy bien. Pero bueno, de momento estoy súper contento con todo lo que ha venido. Tengo aquí una pregunta que es que era uno de tus tatuajes, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Sí. A ver, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Bueno, ganar Mister España. Esa la tengo clarísima. Esa no, vale. Bueno, ir a la radio. ¿Nunca habéis ido a una radio? Mira, nunca había ido a una radio a hablar yo. Vale. La verdad que no. Vale. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez que no se aira a una radio? Joder, ¿y tampoco Mister España? No, es que eso es muy común y normal, ¿no? Algo que hayas hecho especial, que hayas dicho, joder, ¿nunca había puesto, no sé, la nariz en...? O no sé, ¿nunca había tocado un...? Nunca me había tomado tan en serio una dieta como esta vez. Una dieta como esta vez. Una preparación física. ¿Cómo es tu dieta? A ver, ¿qué es lo que puedes comer y lo que no puedes comer? Bueno, pues depende, si me voy a hacer fotos y tal, tengo que... Cuidarte, sí. Tengo que cuidarme, bajar más los hidratos para ir más masticado. ¿Prohibido o qué tienes prohibido? ¿Prohibido? Chocolate. ¿Chocolate? Sí, y alcohol. Y alcohol. Vale, o sea, en dieta, chocolate y alcohol prohibido. Bueno, pero son dieta momentos puntuales, ¿no? Eso es, sí, son, a ver, que... Más perfecto, ¿no? Como he dicho, hay que saber disfrutar, o sea, que no es todo vivir para la dieta y vivir para el cuerpo y tal, o sea... He leído que estás bien de salud. ¿Qué has ganado por ser Mister España? ¿Te han dado algún premio? ¿Hay alguna gratificación, algún premio económico, algunos regalos? No, no hay ningún premio económico, pero no me hace falta. O sea, me han puesto en el escaparate y la verdad que sin ello... ¿De qué voy a tener yo tantas entrevistas, salir en todos los medios? No tiene precio esta promesa. No tiene, para mí no tiene precio. O sea, y el que diga que Mister España, ganar Mister España no te saca hacia afuera, miente. ¿Hay algún momento en la gala en el que piensas, creo que puedo ganar? Yo te digo que en el momento que vi que estábamos los dos, o sea, estábamos en el corte de los seis, en el top seis, echarme a Barcelona y dije, bueno, ya voy yo. Porque Barcelona se equivocó y también, pobre. Dije, ahora voy yo, nada. Málaga, Andalucía, Extremadura y dije yo, estamos dos ya, estamos dos, digo, ya está. Valladolid y Vizcaya. Y estabas así y digo yo, y le miraba tenso al pobre y yo decía, tú tranquilo, tío. Que era un chico guapo también en Valladolid. Sí, sí, muy alto, es verdad. Parecía un mico, iba al lado. Y estaban Ares y Dani, los presentadores y yo sonriendo. Tenemos imágenes, Lore, de todo el certamen, no sé si podemos ir poniendo algo para que lo vayamos viendo. Y estaban Ares y Dani ahí metiendo énfasis a la cosa y decía, bueno, pues tío, tranquilo. Y le decía, tú tranquilo, si ganas me llevas a Puerto Rico. Y el otro se ríe, me decía, o al revés, tal cual, pues para quitar un poco. Al final, ya haber llegado a ese momento, para mí ya había ganado. Y ya cuando dijeron Vizcaya, ya dije, ¿qué hago? Puerto Rico es donde va a ser Mister Universo, ¿no? No, era un regalo de un viaje y tal a Puerto Rico. Y luego irías a Mister Universo, supongo. Y luego a Mister Universo, sí, al Internacional, a Asia. No sabemos dónde, ni la fecha, pero... Mira, aquí estáis todos en Bañador, que es un número inicial, ¿no? Sí, es la apertura que bailaba. ¿Cómo se baila en Bañador? Es difícil, ¿eh? No, bueno. ¿No? Seguro que nunca habías bailado en Bañador o no? Ya había bailado, a ver. Ya sabes que al final he trabajado en la noche. Claro, la noche te hace un poco conocer diferentes cosas, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa, que seguro, Rubén, que tú lo has visto. Esto es un espectáculo que requiere un trabajo, una disciplina, unos ensayos, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Estábamos una semana ahí. Una semana. Y casi todas las noches ensayábamos. Tanto el baile como los desfiles. Porque había la apertura en traje típico, luego el desfile en Bañador, traje, y el traje además se hacía hasta la mitad. Salíamos los cuatro juntos y hacíamos como una ola y luego nos íbamos por los lados. O sea, es algo coreográfico que hay que cuadrar. Está bonito, ¿no? Bueno, ninguno sos bailarines y lógicamente esto era nuevo, ¿no? Lo de toda la mayoría. Claro, eso era todo nuevo. Y nos empezamos, bueno, tenéis que hacer movimientos masculinos y sexy y tal, igual alguno. Ay, se ponía ahí como... Bueno, a ver, es que aquí habrá de todo, ¿no? No, sí, pero me refiero a que... ¿Quieres decir que...? El mismo organizador, que... El mismo organizador... Si ya te estás riendo porque te estás pensando... Que él nos vacilaba, decía... Y luego el maricón soy yo, nos decía siempre, pues mira. Y poníamos algunos movimientos raros y decía, no, venga, cambiar, un poquito más masculino y tal. ¿No te dijo ningún míster qué guapo eres, Rubén, así entre... ¿No? No. No. ¿Buscando algo? No. No. No estáis para eso en ese momento, ¿no? No, al final que te... Bueno, te echas piropo entre todos, joder, joder, tío, eres guapo, eres guapo. Al final... Claro. Claro, claro. Sabemos ver. Oye, es curioso, pero... El bañador es minúsculo en algunos casos, ¿no? Y tiene que ser complicado no moverte mucho, estar seguro de que aquello no va a moverse demasiado, ¿no? No, pero... Eran bañadores bastante cómodos, ¿eh? Eran cómodos, sí. Porque hay alguno que le queda minúsculo el bañador, ¿eh? Sí, igual es que había la misma talla para todo ello, pero... Sí, que da lugar a la imaginación, la verdad, porque hay poco queda para imaginar. O sea, esto es lo que hay, señores. Oye, ¿qué crees que te va a deparar este concurso? ¿Qué te gustaría que dentro de un año... ¿Dónde te gustaría estar a ti dentro de un año? Pues a mí me gustaría... ¿Trabajar en dónde, con quién, de qué forma, que te guste. A mí me gustaría dedicarme a la moda. Ahora que he podido salir, llegar al escaparate, que sin esto, lo he dicho, no hubiese llegado. Dedicarme a la moda, yo creo que tengo un perfil que puede entrar bastante, que puede gustar, y ahora escurrárselo a tope. O sea, al final va ligado esto con la moda, aunque se diga que no, también va ligado. O sea, y quiero que me salgan trabajos de esto. Vamos a volver, Lore. Vete preparando una cosa que vamos a... Es que me ha dicho... Vamos a ver, Rubén. Yo te pregunto, tú respóndeme lo que quieras. ¿Tienes previsto ir a algún programa en los próximos días en televisión? ¿Algún programa que te guste? ¿Algún concurso? ¿Algún programa de...? Me gustaría ir a Pasapalabra. ¿Te gustaría ir a Pasapalabra? Me gustaría ir a Pasapalabra. Vale. Quiero que mires a la pantalla y veas una cosa que hemos preparado, porque esto yo no lo sabía, ¿verdad? Pero un rasco. Mira. ¿Un rasco? Sí. Y te he dicho antes, te vas a quedar flipado cuando te diga lo que tenemos preparado. Y él me ha dicho antes de empezar, voy a ir a Pasapalabra. Y digo, joder, pues es que vamos, te lo hemos preparado. O sea, entonces es un rosco un poco especial. Venga, vale. Quiero decirte, es muy fácil, pero tiene que ver contigo absolutamente y con Mister España. ¿Le ayudamos a quitarse el micro, Sergio? No me venía a jugar. Sergio, el micro solo, ¿eh? Sí, no te preocupes. Voy a cederte mi sillón, Rubén, que esto no es habitual, ¿eh? Vale, siéntate, por favor. ¿Cómo le ponemos el micro? ¿Le ponemos...? Prefiero que no sea de mano igual este, ¿no? Este mismo. Que le puede llegar, ¿no? Yo creo, ¿no? Venga. Le colocamos. No, 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 no. Es muy facilito, ¿eh? Voy a poner ahí delante para que mires al centro de la cámara. Bueno, ya sabes, esto es empieza por A o incluye la B o así de sencillo, ¿de acuerdo? Voy para acá. Sí, igual me vengo aquí yo, ¿no? Mejor. Ahí, perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Atención? ¿Listo? ¿Rubén? Sí. Bien. Empieza por A. Algo que ahora tienes casi prohibido. Alcohol. Bien. Empieza por B. ¿Eres profesional de ello? ¿Con B? Con B. Con B. ¿Eres profesional de ello? ¿Has trabajado en ello? Juega waterpolo, pero... Y cuando vas a... ...debajo del agua, ¿qué eres? Buzo. Ah, vale, vale. Vale. Empieza por C. La tensión. Para ser míster es importante tener un buen... Cabello. No, ¿no? Cuerpo. Oye, iba entonado, ¿eh? Cuerpo. Vale, y si no es cuerpo... ¿Culo? D. Por tu trabajo has pasado muchas horas en ella. Discoteca. E. Cuando en el certamen alguien te decía alguna cosa y tú le decías que no, ¿han pensado que eras un poco... Estúpido. ¿No? Empieza por E. Por la E. Eres un poquito... Estirado. Que dices que no siempre, vamos, que te cuesta. Estirado. ¿Pero en el sexo cómo se llama eso? Uy, me ha dejado... Estrecho, estrecho. Estrecho, estrecho. Roja, ya tengo una roja. Vale. En la F. Lo que yo contigo no tengo nada. Feeling. ¡Oh! Se me ha podido por ahí, ¿eh? Que no tenemos feeling. Pero bueno, si yo... Me pongo aquí, me pongo en el rosco. A ver, yo contigo no lo tengo nada. Por F. F, no sé, ya me... Fácil. Bueno, feeling también fácil. Empieza por G. De pequeñito fuiste un poco... Gordito. Gordito, bien. Por H. Sexualmente, tu ocio sexual. No sé, no sé, no sé. Hetero. No, puedes decirlo en alto, ¿eh? Hetero, heterosexual. Que ya había algún titular por ahí que lo dejaba... Ah, sí, certifícalo. Sí, 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 soy hetero. Vale. Por J. Empieza por J. Nombre de tu presentador favorito. No sé, ¿eh? No sé. No sé, Eva. Empieza por K. Alguien, apellido de alguien del que te gustaría seguir la estela. Corta, Jarena. Muy bien. Empieza por L. Lo usas en el sexo oral. ¿Eh? Lo usas en el sexo oral. Lengua. Lengua, sí, lo puedes decir alto. Lengua. Lengua. Empieza por M. Te gusta mucho de ti. Que me gusta mucho la mirada. La mirada, vale. Cuando un tío te entra, empieza por L. ¿Le dices qué? No. Pero tranquilo, no pasa nada. Que guay, joder, buen rollo. No hay problema. Pero sí o no. Que no, no. Que no, que no. No, no, pero buen rollo. Vale, vale. Tampoco es un no, ¿eh? Oye, bueno, tranqui. A ver, entonces es que sí o que no. Que no. Es no, pero se lo digo a buenas. Pero que buen rollo. No lo das como una opción. No, no, no. No, no, buen rollo, pero no. Vale, vale, vale. Bueno, seguimos. Contiene la O. La traemos pronto en concierto. Y es folclórica. Apellido. O. Folclórica, muy conocida, muy de actualidad. La traemos en concierto. Contiene la O. Pantoja. Joder. ¿Cuántas folclóricas conoces? Malísimo. Malísimo. Esto era un tapping logo y lo sabéis. Vale. Cuando has entrado al plató, la mayoría de los que estaban aquí, empieza por P, te han mirado al... Al pecho. Al pecho. No entran. Vale, rectificamos. Empieza por P. Te estamos mirando al... Pene. ¿Seguimos? No, puede decir paquete. Paquete, pene. Paquete, pene. Paquete, vale. No es lo mismo paquete que pene, ¿eh? Bueno, oye. Oye, era válida también la del pecho, ¿no? Sí, sí, vale, vale, vale. Sí, sí, vale. Empieza por R. Es muy importante para ser míster tener un buen... Por R. Por R. Un buen representante. Has sido listo, ¿eh? Un representante. Oye, lo que tenía yo era rostro. No os penséis mal. De verdad. Vale. Empieza por S y acaba por O. Es imperdonable ser... Soso. Muy bien. Empieza por T. Tienes 25, creo. Tatuajes. Vale. Empieza por B. ¿Por? Perdona, contiene la U. Contiene la U. Contiene la U. Empieza por B. No, no. Te la he desmontado también. Vale, contiene la U. Todas mis ex dicen que en la cama soy muy... Bueno, pero... Pero no, bueno, no sé. No, no, porque no. Vamos a traerlas. ¿Qué problema tienes? Vamos a traerlas un día. ¿Eh? Vamos a traerlas un día. ¿Son muchas? No. ¿Caben aquí? Sí, caben, caben. ¿Sí? ¿En ese sofá caben? ¿En ese sofá caben? Sí. Anda. ¿En un sofá caben? Ahí caben dos solo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bueno, importantes igual ha habido pocas, ¿no? Sí, eso es. Hemos dicho de lo nuestro y no íbamos a hablar, ¿no? Empieza por V. ¿Te gusta cómo pinta? Van Gogh. Vale. Empieza por... Contiene la Y. Presidente. ¿Presidente? Contiene la Y. Presidente. ¿Presidente? Eh... Presidentes. O sea, me ha dejado... Me ha dejado... Contiene la Y. Presidente. Ah, Rajoy. Vale. Y por último, la Z. Contiene la Z. Nunca has tenido uno. Nunca he tenido uno. Ahí ya no sé. Ya no lo sé. Venga, ven aquí y dímela tú. Gatillazo. Hostia, esto... Nunca has tenido uno, ¿no? No lo sé. ¿No te acuerdas? No sé, no va a bueno. Prefiero olvidarlo. No me parece. Prefiero olvidarlo. Pues muy bien, ¿eh? Bueno, a ver. Sí. Sí, 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 sí. Siéntate conmigo, que antes de que te vayas, Rubén... Bueno, en pasapalabra, en el de verdad, las preguntas se van más facilitas. Es decir, las palabras son más normales. Sí, es. Ha sido un poco... En fin, un poco esto, ¿no? Oye, eh... Ay, sí, es verdad. Lo quito yo. No te preocupes. Lo quito yo. La familia. ¿Qué ha significado para ti en todo este tiempo cuando te han visto ganador? Porque al final también a la familia le encanta lo que ocurre, pero también tiene cierto miedo a veces, ¿no? Sí. ¿Qué va a ser de ti? Ahora te vas a viajar mucho, no te vamos a ver tanto, ¿no? Estas cosas, ¿no? Bueno, ellos en ningún momento me han metido presión con eso. La verdad que me han apoyado en todo momento, están encantados. Mi madre está haciendo un álbum de recortes. Normal, claro. Me ha pedido que le tire una foto y todo. O sea, fíjate a su hijo, me tiene en casa ahí todo el día. Un beso desde aquí a tu madre, le vamos a mandar. ¿Cómo se llama? Ana. Ana, un beso fuerte, que tienes un hijo. Bueno, hay que decir una cosa, y esto sí lo quiero decir, que guapo eres y es verdad y tienes muchos encantos, pero creo que eres un tío que en las distancias cortas eres muy de verdad, ¿no? Y eso es muy importante. Con eso irás a cualquier parte, siendo de verdad. El otro ya lo tienes, ¿no? Pero ser de verdad y ser auténtico es eso, tienes que mantenerlo siempre, ¿no? Que quien te mire, esa mirada que tienes que efectivamente intimida un poco, la mantengas en todo este tiempo, en el que te haga ser tú siempre, ¿no? Intentaré, intentaré. Seguro que Ana sabe muy bien de lo que hago. Con los pies en el suelo, siempre. Y yo creo que con la gente que me rodeo me van a hacer tener los pies en el suelo en todo momento. Eso es muy importante. He leído que estás conociendo a una chica. Bueno, a ver. ¿Como media novia o qué es esto? Cuéntame. Eso salió el otro día en una revista y, bueno, ellos me preguntaron que a ver si tenía novia y tal, les dije no, pero que estaba abierto a conocer a alguien. Y de ahí ya los movieron como quisieron. O sea, que no hay nadie en este momento. No hay nadie en este momento, pero, bueno, estoy a gusto, estoy a gusto. En mi momento estoy. Claro, la vida te puede llevar por mucho. Eso es. Seguramente este momento, para tener una pareja fija, a lo mejor no es el mejor momento, Rubén. No, pues si va a estar viajando todos los días de un lado para otro y tal. A ver, todo se verá, todo se... se tiene que ver la situación y a ver qué pasa. De todas formas, tengo la sensación de que en tu cabecita hay alguien, fíjate. Bueno, siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien especial. Tu mirada tampoco que no engañan. Me dice a mí que sin que sea una pareja, pero alguien ahí que te hace un poco de equilibrio. Sí, alguien ahí, sí. Alguien ahí y ya sabes que al final me has pillado. Bueno. Me haces montado aquí. No, pero está muy bien. No, pero es verdad, sí, siempre hay alguien importante. De corazón contento, ¿no? Me has dicho antes que te ha gustado mucho un momento, que podemos volver a verlo, Loren, cuando tus compañeros te levantan entre todos y te suben y vamos trayendo lo que tenemos para Rubén de paso, chicos. Mira, este es el momento en el que te diriges a los compañeros y ellos... es como el momento en el que ellos te hacen sentirte ganador, ¿no? Sí, además hubo... sobre todo me encantó el mensaje de Valladolid, me escribió al día siguiente y me dijo, bueno, ahora que estarás más tranquilo y tal, porque ellos se fueron... Esto, esto, ¿no? Eso es, ese es el momento que no lo había visto y solo tenía una foto y la verdad es súper guay. La verdad, me sacaron la camisa, tal, luego tuve que ir por toda la pasarela y la verdad que decía, ¿qué es esto? ¿Quién te espera en casa ahora? ¿Quién te espera en casa ahora? Mis padres. Tus padres. Y mi abuela. Y tu abuela. Porque tú igual no puedes. Es que tenemos una cosa para ti, que se la vamos a traer, chicos, si os parece. ¿Ah, sí? Vale. Que creo que ellos lo van a... yo creo que te va a encantar porque refleja mucho esto. Tráemela, por favor, Sergio. ¡Ale! Y creo que tu familia... ¡Ale! ¡Hola! Mira qué bonito. Vamos a enseñarlo porque este momento, que creo que es un momento precioso, ¿no? Ah, aquí, aquí, aquí mejor. Ay, que no se me caiga. Mira. Muchas gracias. Para que... Ahora te la envolvemos, ¿eh? Para que se la puedan comer en tu casa. Siempre luego le voy a pegar... Y es una foto muy bonita, muy bonita, ¿no? Que creo yo que eso refleja el momento... Pues seguramente en el que te abrazas a la gente con la que has vivido una semana entera, 24 horas prácticamente, ¿no? Sí. Y bueno, lo que decía, que me encantó el mensaje de... Todos me escribieron, pero Valladolid me escribió y me mandó la foto. Que fue el segundo. Eso es que, primer finalista que me daba el abrazo y me decía, abrazo sincero, y el que llega lo contrario miente. Y los dos no saben. Así que la verdad que me llevo unos compañeros de la leche, la experiencia ya increíble y todo super guay. Y lo más importante, que se te ve feliz. Sí, sí, estoy super feliz. No, se te ve feliz. No sonríes, tienes esa sensación de decir, estoy viviendo algo que no me esperaba. Algo nuevo. Algo nuevo, ¿no? Y que hay que disfrutarlo, ¿no? Parte de todo esto que estás viviendo ahora, Rubén, seguramente nunca se repita, ¿no? Bueno, seguramente nunca se repita, pero me dieron un consejo y me dijeron, aprovecha el momento, que este es su momento y que, bueno, que sepas que nadie te va a quitar ser Mister España 2017, porque nadie te lo va a quitar, a menos que tú quieras, que no quiero, o sea, es para mí. Y la verdad que voy a aprovecharlo al máximo. Oye, he leído, rectifícame, que alguno de los últimos renunció al título recientemente, ¿no? Sí, el año pasado, bueno, Daniel, que ganó el título, era Mister Tenerife, renunció al título, bueno, cada uno sabe lo que... La vida le puede llevar por caminos distintos. Cada uno sabe lo que hace y, bueno, sobre todo a quien tenga cerca, lo que te digan, lo que cada uno valora y para mí yo no voy a renunciar al título porque me está abriendo muchas puertas que en la vida, como digo, me hubiesen abierto. Oye, en Bilbao, ¿qué te has dicho? Mis amigos me dijeron cuando gané, me dijeron, no sabes la que has liado en Bilbao, o sea, está todo el mundo hablando, todo el mundo, Rubén, Rubén, Rubén. Claro, claro. Y la verdad que encantado. ¿Tú crees que has cambiado en algo? No, no, no he cambiado y ni creo que ha cambiado. ¿Crees que no cambiaras? Yo creo que no cambiaré. No, porque si algo me ha llevado a ganar el título es que he sido yo en todo momento, que he ido, bueno, pues este soy yo, si os gusta va bien y si no, también. Todo con respeto, todo tal, pero bueno, he demostrado que podía ganar siendo yo. Y si cambio ya no sería el mismo, ya no podría representar a España de la misma manera. ¿Te gustaría en un futuro tener hijos, formar una familia, hacer un hogar? ¿Eres un hombre familiar de ideas de hogar, de niños, de estas cosas? Bueno, tengo un poco la mente más en otras cosas, no soy de los de, bueno, me caso, tengo hijos, pero bueno, sí que me encantaría poder tener un hijo y tal, o una hija o lo que fuese. Y abierto siempre, pero bueno, todavía queda lejos. Eso no lo ves en un futuro cercano. Muy cercano, no. No, no. Es curioso, pero mucha gente que te se vea esta noche descubrirá en ti a un hombre guapo, atractivo, a ver a quién le gustes más, a quién le gustes menos, como todo en la vida, evidentemente, ¿no? Pero seguramente no tendrás, no lo sé, muchas oportunidades de que la gente sepa cómo eres de verdad, ¿no? Esto que os pasa mucho a la gente de concursos de belleza, ¿no? Al final, un catálogo de moda, un desfile, un sitio al que vas, ven tu imagen y es lo que primero se ve. Te cataloga como... Claro, es lo que primero se ve en él. ¿Te preocupa? ¿Te gustaría que la gente que no te conoce... ¿Qué te gustaría que la gente pensara de ti y que no te conoce? ¿Qué eres? ¿Cómo? Que, bueno, me gustaría así coloquialmente hablando y dijesen que es majo chaval, que bien nos representa y que, nada, pues eso, que a todo el mundo que critica, que, bueno, que habla y así, que estoy abierto a hablar con ellos, a demostrarles que, bueno, soy de X manera, que no como piensan y nada. Antes de que te vayas, dos cosas. Una, un día en tu vida normal a horas, ¿te levantas a qué hora? Madrugo. O sea, porque antes trabajando en la noche y ahora sigo trabajando, sigo en el backstage, de vez en cuando, ahora ya ellos entienden que tengo también otras cosas que... Diferente, claro. Pero sigo trabajando, que eso es lo que también me mantiene los pies, me puede mantener los pies en el suelo. Al final, si ahora yo dejo de trabajar, dejo de hacer todo, pues no me... voy a vivir en una nube. O sea, de momento... Tienes mantener tu raíz, para decirlo, ¿no? Eso es. De momento... Y madrugas, entonces, sí. Madrugo y... ¿Qué desayunas? Y me ha cambiado de vivir de día a de noche. A ver, ¿qué desayunas? ¿Qué desayuno? Un par de huevos con unas tostadas integrales, un café y una naranja. O sea, es para hacerlo de nosotros, yo y convertirlo en ti. Vale. O sea, dos huevos, tostadas... No, tostadas integrales y una naranja. Y una naranja. Para la media mañana, ¿qué haces por la mañana? Vas al gimnasio, sí. Voy al gimnasio, a ver que me entere la imagen. ¿Cuánto tiempo entrenas, más o menos? Bueno, pues depende del día que... Si todo el día muy cañero, igual me estoy hasta hora y media o dos horas. Hora y media o dos horas, vale. Luego vas a comer. Voy a comer. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué me gusta comer? Yo tengo un problema con la comida. O sea, por eso me tengo que controlar muchísimo porque tengo un problema con la comida. ¿Te gusta comer? Yo no sé comer un trocito de esto. Ah, o sea. Tengo que comer mucho. O sea, sí. Pero bueno, como arroz y pollo, como se dice. Bueno. Y verduritas. Pero bueno, es lo que toca. Ahora como mister te lo vas a comer todo, ¿eh? Bueno, a ver, a ver. Hombre, ya te digo yo. De momento esta tarta, seguro que sí. También para la familia. Y luego a media tarde, ¿qué te gusta hacer? Salir con tu gente, pasear. A ver, ya te digo, ahora mismo estoy, pues eso, entrevista para aquí, entrevista para allá. Me gusta quedar con los amigos, aparte de entrenar. Ahora mismo, pues, con lo de las oposiciones están todos liados, pero bueno, poco a poco. Poco a poco es que yo no sé decirte un planning porque no me gusta estar quieto. Cambias, cambias según la idea. Estoy quieto en casa de estar tirado, igual tengo un día de estar tirado, el resto estoy moviéndome. Y luego, ¿eres de acostarte pronto? ¿Tras noches mucho? ¿Te gusta estar viendo la tela hasta las tantas, leer, oís música? Pues muchas veces me quedo leyendo o viéndola, es que depende. Ahora con Netflix y todo esto, te quedas con el mando dormido. Claro, y te quedas medio dormido, ¿no? Eso es, mando, libro, lo que sea. Voy a hacer un ejercicio de con... Tú, respóndeme, pero yo hago un ejercicio de conciencia, ¿vale? Rubén, ¿cómo duermes? ¿Cómo te metes a la cama? Ligero de ropa. Ligero de ropa. Pero ligero de ropa es, explícame. En calzoncillos. ¿Solo calzoncillos? Sí. ¿Solo el calzoncillo? Sí. ¿Cómo es el calzoncillo? Bajar un poco los focos, se está calentando. ¿Cómo es el calzoncillo? ¿Blanco, negro? Eso es, negro. ¿Negro? Negro, sí. Tengo de todos los colores, ¿eh? Pero si te digo que voy con leoncitos, va a perder. ¿Leoncitos? Sí. Vale, ¿y el calzoncillo con el que duermes es el que has estado durante todo el día o te lo cambias para dormir? No, no, me lo cambio, por favor. ¿Solo para dormir? Sí. ¿Uno solo para dormir? No, tengo uno para estar en casa. Para estar en casa. ¿Pero cuántos calzoncillos te pones al día? Pobre de mi madre. ¿No? Me falta todo el día lavando. Uno por otro. Sobre todo calzoncillos, ¿no? Sobre todo. Vale, ¿y son todos pequeñitos, como tipo, mister? Tipo, tipo de esos. Son cómodos. Escuotos, cómodos, pegaditos y ceñidos. Ese es tu prototipo de vida. Vale. Bueno, a ver, si hace mucho frío me pongo un pijama de estos largos y tal. Ah, ¿tienes pijama largo también? Sí, claro, hombre. No solo yo en esto, por favor. Ya, 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 ya. Oye, quiero regalarte flores, pero creo que seguramente se las vas a dar a tu ama y a tu abuela. Bueno. O a quien tú quieras. Ah, bueno, espera, que había en el horizonte alguien. Bueno. Igual las guardas para mañana se las llevas aquí. Se las voy a dar a mi ama y a mi abuela. A tu ama y a tu abuela. Que creo que ellas se las van a merecer muchísimo. Muchísimo. Porque estoy seguro de que están orgullosas de tener... Están orgullosas. Estoy seguro. Oye, chicos, venidos, porque espera, pásame, ven conmigo porque te voy a despedir. Sí, quítate el micro, por favor, y cógete para que brindemos allí antes de que te vaya, Rubén. Y ven conmigo. Vamos ahí al fondo, al bar, nos sentamos un momentito para que pase el resto, porque tengo tertulia enseguida. ¿Has visto Eurovisión, por cierto? ¿Me dais un micro o no? Me dais. Sí, aquí. Ven, ponte ahí. Sí. Mira, ¿ves cómo tiro dentro de la barra? Es verdad, la costumbre, la costumbre. Ven, ven aquí. Ven aquí. Vamos antes que te vayas a brindar. Bueno, oye, que el futuro es lo que más... Toma, cógete, por favor, el micrófono. El futuro, que es lo que te importa, ¿no? Sí, la verdad que me importa bastante. Y el presente que lo estás viviendo estupendamente bien, ¿no? ¿Has visto Eurovisión? No he visto mucho de Eurovisión, pero he visto lo del año, la verdad. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, un poquito de desastre. ¿Tú qué recuerdas de Eurovisión? ¿Cuál es tu recuerdo más cercano? ¿Mi recuerdo más cercano? Mira, el último Eurovisión que vi fue Eurojunior. Ah, bueno, sí. Esto era María Isabel, alguna de estas, ¿no? ¿Te como lo...? ¿Qué me como? No, nada, no. No te vives arriba rápido. Eh... Voy a... Ven, un momentito, porque... Claro, quiero presentarte a mis invitados, pero no muy lejos, no muy cerca, ¿eh? Porque, eh... Mira, Ricardo, María Elena, Asier, un poco para allá... Felicidades. Eva, Unai y Leire. Estamos encantados porque hayas ganado. ¿Verdad? Es un sueño. Felicidades, mi potoso. Estamos súper contentos. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Y menos mariconeo! ¡Qué chulo! En Telecinco decían papachombo. ¿Papachombo? ¿Qué es papachombo? ¿Qué es papachombo? No sé. En cazamariposa me llaman un papachombo. Papachombo. Pero mis amigos no han tenido coñas con eso. Papachombo. Eh... Le lleváis las soles y la tarta, las las la ponéis para que se lo lleve. Y... Bueno, aquí estamos. Ven cuando quieras sabernos. Yo encantado de venir. Te deseo lo mejor, Rubén. Que sigas tan estupendo y que sobre todo mantengas esta actitud que me encantaba. A gusto verte. Bueno. Cuídate mucho. ¡Ay! Bueno, chicos. Os lo dejo. Un rato. Un rato. Mucho feeling. Mucho feeling. Mucho feeling. Me he despedido ya. Es que no podéis evitarlo. No podéis evitarlo. Eh... ¿Le acompañas a Aniré? No, no tengo mico. Pero siéntate ahí. Le acompañas, ¿verdad? Así. A esta distancia. Justo así. Rubén, suerte, guapo. Gracias. Un aplauso para Rubén. Gracias.